Muy buenos días, son las 5 y 21, bienvenidos a la primera noticia de esta edición de hoy, lunes 16 de junio del año 2014, el Mundial sigue avanzando y ha sido un fin de semana espectacular. Buenísimo gusto, buenos días, buenos días a todos en sus casas, gracias por acompañarnos tan temprano como nunca ese fin de semana, todo lo que había por hacer, todo lo que había por ver, Dios mío. Así es, y eso recién arranca, así que venimos cargados de información, vamos a tener información sobre el caso de Editha Guerrero y Jean Paul Strauss, y hemos cargado de información, así que no se mueve, vamos a una breve pausa con el micro noticiero del Mundial 2014 y ya venimos.